Señoras, señores, está Hernán Drago, está Agustín Rellero con las tuercas preparado para los socios, listos, ya. A ver, vamos. Bien, 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 bien. A ver qué pasa. Sobre la mesa la tuerca. ¡Ay, ay, ay! ¡Wopa! Mirá, lo destartaló a Drago, ¿eh? Sí, ¿no? Mirá, 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 lo destartaló, ¿eh? Mirá vos, quedó desprolijo, bueno, desprolijo. Mirá la respe, mirá. Y así lo sigan. Y ahí estaba, ¿eh? Mirá, 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 mirá. Qué bien, ¿eh? Queda bien Shin con Shin, locutor, ¿eh? Sí, queda bien. ¿Preparado?